Bueno mi amor, cuando vayas te voy a hacer pan de jamón, te voy a hacer yaca, te voy a hacer todas esas cosas que no comiste en nada. Para todos los buscadores, para los que ganan y para los que pierden, quien sabe esperar, lo encuentras. Quiero tenerte muy cerquita de mi cama, quiero tenerte casi todas las semanas, quiero tenerte y cogerte de la mano, y si es por ti, tirarme del caballo. Pienso encontrarte sin tener que emborracharme, olvido etapas que no quiero ni acordarme, mujer valiente, siempre libre como el aire, tú me engrandeces y comprende como nadie. Con tanto y con tan poco, perdido me siento yo, suspiro de dama de noche, perdido me siento yo. Besos con sabor a derroche, perdido me siento yo. Como el agua del desierto, perdido me siento yo. Que por ti daría la vida, perdido me siento yo. Que sin ti me perdería, perdido me siento yo. No es tan fácil quererte así, perdido me siento yo. Ae, ae, perdido me siento yo. Ae, ae, perdido me siento yo. Pa' tu guana, ay, ven, 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 ven. Esa name es dulce. Esa hambre duele. Quiero tenerte muy cerquita de mi cama Quiero, quiero, quiero tenerte casi toda la semana Quiero tenerte y cogerte de la mano Y si es por ti, tirarme del caballo Con tanto y con tan poco Perdido me siento yo Suspiro de damas de noche Perdido me siento yo Hechos con sabor a derroche Perdido me siento yo Como el agua del desierto Perdido me siento yo Que por ti daría la vida Perdido me siento yo Que sin ti me perdería Perdido me siento yo No es tan fácil quererte así Perdido me siento yo A ver, a ver, a Panamá Perdido me siento yo Para la vea, a la vea, a la vea Perdido me siento yo Para los que dijeron que murió la salsa Esto es Canteca de Malao Es para el especial dedicación a sonoro mayor Ismael Rivera Un abrazo para los partidos que te acompaño No es tan fácil de hacer 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 No es tan fácil de hacer